¡Perfecto! Y ahora sí ha llegado el momento que todos los invitados aman. ¡Cuac! Vamos a hacerle el rapidito y al pie a Gabriela González. Yo tenía más preguntas, pero bueno, Nati. Esto me pone nerviosa. Que tengo que llegar a la pregunta flayada, vamos. Rapidito y al pie a Gabriela González. Acá tenés que responder rápido, no importa. Sí, ya sabe, Gaby, lo ve siempre. Vamos, empiezo. Dulce o salado, Gaby. Dulce. No podrías vivir sin el espejo. ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirála! ¡Mirála la tipa! ¿Quién serías por un día? ¡Ay! No soy tantas, tantas personas, tantas cosas. ¡Tantas! No, sería, me gustaría ser una mujer invisible. ¡Mirála! La mujer maravilla. Aunque no lo crean, sí. Rebalsás de, ¿qué querrá ver? Rebalsás de... De... Ternura. ¡Mirála! Es un osito de peluche de Taiwán. ¿No tolerás? La impuntualidad. Muy bien. ¿Sexo en la primera cita, Gaby? Antes, eh, estamos hablando. No, ahora qué. ¡Ah, eh! ¡Eh, ni! ¡Ni! 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 ¿Cuerpo mata cara o cara mata cuerpo? ¡Ah! ¡Cara! ¡Mata cuerpo! ¡Cara mata cuerpo! ¿Qué te agrandarías y qué te sacarías? ¡Ah! ¿Puede ser no físico? Claro, te podés agrandar la billetera. Todo el mundo se va a lo físico. ¡Claro! Eh... La cocina, el baño. Me agrandaría... Ay, no sé. Otra. Nada, ella es perfecta. Paso, paso. ¿Monogami o poli, amor? No, mono. Mono. La cocina preferida, pastel de papa. ¡Mirá! ¡Es de las mías! ¿Mate dulce o amargo? Dulce. Bien. ¿Sushi o asado? Sushi. ¿Quién paga la primera cita? Él, por supuesto. Él. Hoy me siento... Feliz. ¿Playa o montaña, Gaby? Montaña. ¿Me queda por decir? Eh... Tantas cosas. Ahora estoy en blanco. Muchas cosas. Paso, paso. ¿Cantar o bailar? Cantar. Bien. ¿Amo a...? Tengo una ídola que ya no está, pero bueno, es Selena Quintanilla, que la amo. Oh, Selena que la mató, la representante. Sí, no. La voy a esperar en la puerta de la cárcel. Cuando salga la voy a matar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué preferís? ¿Pochoclos y películas o boliche y bar? Ay, pochoclos y pel... ¡Vamos! ¿No olvido? Un gesto importante. No, nunca olvido. Un gesto de alguien conmigo. Bien, bien. Buena memoria. ¿Teatro o cine? ¿Qué te gusta más? Teatro. ¡Vamos! ¿Me gusta? ¡Lo venía a ver! ¿Me gusta? El jugo de naranjas. Mirá. Me encanta. Y el naranja es nuestro color, bien. Sí, los veo hermosos. ¿Qué te da asco? Las babosas. ¡Oh, sí! Son babosas. ¿Me tristece? ¡Qué asco! Sí, es un asco. Hay que echarle sal, ¿sabías? Se hace mierda. Me entristece, me entristece... Ay, no sé. Nada, ella es muy feliz. La pobreza. Bueno, sí. La pobreza, bien. ¿Vacaciones en dónde, Gaby? Campo, me encanta. ¿Gavidad o Año Nuevo? Año Nuevo. ¿Qué preferís, los perros o los gatos? Perros. Bien. Y cortamos acá porque no llego.